Primero, segundo en punto, segundo en rebote, cuarto en asistencia, liderando la sección más fuerte donde hay cuatro equipos. Va a atacar el panameño, ataca, se quedó cortito, rebote de Odiazi. Filipe Willer, Willer ataca, muy fácil, y si el ganazo de Filipe Willer. La defensa de Caguas en transición, muy parca, muy lenta, fantameó. Y King no hizo nada. Micho, ante Odiazi, lo va a atacar. Lo va llevando, poquito a poco, en los movimientos, no papá, no. Tienes que pedir permiso, pero ahora sí no. Woody y Odiazi, Trais, Mitchell y King. Y qué bueno, tú no sabes la alegría que yo siento con Willer Muscari, porque este año por fin se le ha dado todo su plan. Dos puntos en esta campaña, 2024, cinco a nada al frente del equipo pirata. El acoplamiento de un jugador nuevo, muchas veces depende de cómo aprenda a jugar sin la bola, como hizo Pingeiro ahí. Quita P del medio, chamazo, el donqueo para imponer carácter. Caguas no ha logrado buenas posesiones ofensivas, y eso se debe a la agresividad, la defensa de Quebradilla. Que repetimos, tiene mucha urgencia, y esa urgencia era la mayor preocupación para Willer Muscari hoy. Capos, buscando a Cacé. Luis King, no ha podido anotar el equipo cagüeño. King, a larga distancia, apunta a fuego el triple. Se tardaron los criollos a anotar sus primeros tres puntos de King, y fíjate que Caguas es un equipo bien alto, con Nietzsche, Capos y King, pero Quebradilla la respuesta. No todos los equipos pueden parear como Quebradilla hoy con Pingeiro, Willer y Odiazzi. Quebradilla es un equipo muy, pero que es muy profundo. Capos a larga distancia, apunta a fuego el triple. En la distancia, pierden por cinco, once por seis. Ese es el dolor de cabeza para defender a Caguas, porque sus hombres grandes, de los dos que ha denotado, tiran muy bien ese tiro largo. No pudo, la sacó Pingeiro, mantiene la posición Caguas. Luis King, va a atacar de izquierda bonito, el canasto de Luis King. Saben, lo hace con gracia. Muy bien, movimiento, Odiazzi, quita, pedra, en medio, el chamazo. El congelo, detallo, Odiazzi. Luis King, ante Willer, movimiento Capos. Fue la defensa de Piñeiro, hasta que a Capos lo dominó. Lo venció el canasto de Alexander Capos. Mucho ha ayudado a Capos el haber estado aquí toda la pretemporada y empezar el torneo. Y Piñeiro, venganza inmediata con perreíto incluido. Sale con ella Caguas. Luisito Rivera. Deja atrás a Clavel, lo ataca, lo pudo, pero el remate, el remate de Alexander Capos. Se ve bien agresivo y se le está haciendo bien difícil defender a Piñeiro, que es más rápido que él. Huerta, va buscando a Luis King, ya lo consigue. Ante Mudie, la va a hacer Luis King. Se detiene a media distancia, es simple y sencillamente Luis King. De Caguas, verdad, grande y fuerte. Por eso digo que Quebradilla, ahora con este núcleo y con Piñeiro, puede intercambiar varios defensivos todo el tiempo. Clavel, a larga distancia, apunta. Ya son 24 los puntos. Caguas a Lier, tenía espacio. Pero mira con Huerta. Capos, a larga distancia, apunta, fuego el triple. Yo creo que él va a seguir mejorando a medida que el torneo vaya avanzando. Y esa es otra manera que los equipos mejoran, de adentro. Capos va a seguir mejorando. Mudiei, a larga distancia, no pudo. Rebote luchado, controla el equipo pirata. Mudiei, nuevamente con espacio, apunta, fuego el triple. Desde el área de los tres puntos. Traes. Mejor la defensa pirata. Reclamaba la muerte a Travis. Y ahora Yosaya. Odiasi es tan fuerte que con todo y que Corio en la opción no pudo coger la bola. Y Mitchell muy fácil. Se lo permite. Miren el pase ahí de Yosaya. Se durmió totalmente la... Y ahí precisamente un rebote ofensivo de Willow. Cogieron a alguien leyendo los muñequitos. Me decían a mí cuando jugaba. Obijar y castigando. Movimiento Yosaya. Larga distancia, no pudo. Rebote de Willow. Willow y invadó la ofensiva. Willow de costa a costa. No pudo. Le cayó Odiasi. Quítate del medio el chamaco. Un quítate. Tenerlo cuando gira y se mueve bien. Gran gestión defensiva. Pero la bola le cayó en la mano literalmente a Odiasi. Willow. Odiasi. Ante Mitchell. Atacó. Lo llevó a la escuelita. Está pidiendo Emory. Una sonita allí cago. Willow a larga distancia. No pudo. Rebote de Odiasi. Nuevamente. Trice al hilo. Detalle Odiasi. Trice no pudo. Rebote de Yosaya. Luis King. Nuñez la finta de ocupar Yosaya. En reversa. Bonito. El canasto de Yamari Yosaya. Se estructura el ataque. Bobby Harris. Emory a larga distancia. Punta a fuego el triple de Emory. Coger y él dijo, sí señor, pues te va a costar otro tenover para Caguas. Odiasi que está encendido. Odiasi ataca. Y le ganó. Está fuerte este novato de los criollos. Luis King. A larga distancia. Punta a fuego el triple de Willow. 44-37. Aguada domina Guaynabo. Allá en la Chavalillo al finalizar el primer tiempo. Y Dry se quedó cortito. Pero ahí estaba. Ha salido bien a quebradillas. Se han errado nueve ya. Y ustedes recuerden que una vez finalizados los primeros veinte. Lo próximo va a ser el Kellogg Halftime. Clavel a larga distancia. Punta a fuego el triple de... Encuentra Moodye. Guían. Movimiento. Piñeiro a larga distancia. Punta a fuego el triple de Isaías. Piñeiro. Llueve y no escampa. Quebradillas domina por 18. Cuco. Cuco. Enflotadora. ¿Qué hizo Cuco? Sale con ella. Quebradillas. Muy bien. El pase con Fabián. No pudo. Pero en modo salvador. Yosaya. Al tiempo 10. La va a ser Yosaya. Suelta cortito. El canasto de Yabari Yosaya. Que Caguas está empezando a darle suficiente tiempo para desarrollarlo. Fabián a larga distancia. Punta a fuego el triple de Fabián Rivera. Al saque Huerta. Enquecha por Caguas Huerta aquí. Micho. También está enquecha Capo. Y trae. Muy buen tiro. Nuevamente Quebradillas logra un buen tiro. Robo de Clavel. Ahí viene Gigan. Ataca. ¿Qué hizo Gigan? Pero estaba. Sigue Huerta. Ante Piñeiro. Se tiene que apresionar. Le retran cinco. Vuelta todo el camino. No, papá. No, no y no. Tienes que pedir permiso. Le dijo Yosaya a Piñeiro. Tendrán los piratas para esta segunda oportunidad de tiro. Miren allí como Piñeiro se desliza. Otro tenor el cagüeño. Gigan. Ante Micho. Lo quiere poner a bailar. A larga distancia. No. Pisó la línea. El doble. Los puntos 62 y 63 del pirata. Michel a trabajar el panameño. Ante Odiazzi lo va llevando. Ataca. Lo llevó a la escuelita. El ganasto de Aquel Micho. Piñeiro. Muy bien. Ante aquí. Me robo. Ahí viene Luis Kim. Muy fácil. Easy. El ganasto de Luis Kim. Creo que ese es el segundo. Ten obra pena. Por 23. Y Caguas no se ve con la energía. De remonte. Rebote de capo. Oye. Y la cosa que hace Luis Kim. Porque era el que estaba defendiendo muy bien. Y la ataca. Quítate del medio, chamaco. El tonqueo de Luis Kim. Lleva 17 en los puntos de tenover. 16. 16 puntos. Lleva quebradilla de los tenover de Caguas. Eso es demasiado. Y Odiazzi Castilla. Lo está quedando por 24. Puede arriesgarte a ese tipo de pasos. Capos desde Villanueva. Villanueva apunta a fuego el triple. Mudiei. Y de Mudiei. La pinta suelta cortito. Brandon Ney puso la vara bien alta. Pero Mudiei no está lejos. Ahí el canastazo de vuelta. Y otro tenover del equipo caguayo. Mudiei. Movimiento. Emory. Odiazzi. No pudo. Sale con ella Caguas. Luis Kim le va a poner. El Kim ataca. El Kizate del medio. De Luis Kim. Son dos aparatos. Ahí viene. Bueno, es panameño. Panameño tiene la mano de Piedra Durán. ¿Qué onda? Kizate del medio. Llamando. No va hablando. Sino va actuando. Miren para ahí. A ver. El Kizate. A media distancia. No pudo. Rebote luchado. Vamos a ver. Controla el equipo pirata. Odiazzi. Muy fácil. Y abandonó la pintura. Mírenlo allí. Y cuando la bola suelta, Mudie la recibe. Capos también estaba arriba y se quedó. Con Cuco López y con Trice. Piñeiro. Movimiento. Emory la pinta. Piñeiro. Muy fácil. Y si. El ganado de Piñeiro. Al ataque de Caguas. Luis Kier. De Moncoyer. Ante Mar López. Le cometen la falta personal. Mudie. A larga distancia. No pudo. Rebote de Caguas. Pasa adelantado con Cuco. El canasto. De Cristian Cuco López Santiago. Es 10 puntos menos de lo que estuvieron hace unos minutos atrás. Que era 27. Mar López. Adiós. Goodbye. El ganado de Mar López. La asistencia de Bobby Harris. A esta nueva edición de Quebradilla. Esta nueva versión con Piñeiro. Mucho más complicado de defender. Porque hay muchos más posibles anotadores ahí. Mudie. Mudie. De otra dimensión. Increíble. Lleva 14. ¡No! ¡No papá! ¡No! ¡Tienes que pedir permiso! ¡A punta a fuego el trimbre! Y Ponce haciendo los cambios también con tu refuerzo. Dijo un equipo que tal qué. Puede mejorar. ¡No papá! ¡No! Le dijo Willow. ¡A vuelta! Carolina. Carolina. Si traen a Warner. Y todavía le falta. Que a nadie se le suman los humos. Porque sabe que en cualquier momento. Esto que está pasando ahora. Puede pasar. Y puede pasar en más de un juego consecutivo. Porque así de dura está la liga. Quebradilla. Odiasi. Se soltó. Caio Odiasi. 23 para Odiasi. Y yo creo que Willow ya va a empezar a recoger. Piñeiro. El títate del medio. De Isaías Piñeiro. Con perreíto incluido. Obrero como Michel. En mi análisis antes de comenzar la temporada, Javier. Bueno, antes. Hay un tiempo. 91 por 69. Quebradilla. Lewinsky. A larga distancia. No pudo. Rebote de Collier. El carasto de Devon Collier. No pudo rescatar. Muchos coches llaman a sus reservas, los rescatistas. Pero hoy eso no ha pasado. Josiah. Lewinsky. A larga distancia. Apunta a fuego el triple de Lewinsky. Pero vamos a pausa. Regresamos con más. Tiene Moody. Hay 15. Piñeiro. Y 14. Y en Clavel. Que hace tiempo. Pacho y lo recogió. Para descansarlo. Josiah ataca. El canasto. De Yamari Josiah. Y sigue de 20. La ventaja. Lo más cerca. Que fueron 17. Javier Zabás. Que lograron acercarse. Piñeiro. El dongueo de Isaías. Piñeiro. La asistencia de Manuel Budié. Anotador en doble figura. No es porque no pueda. Es porque el juego es un juego distinto. Es un juego más colectivo. Huilo. Odiasi va a atacar. Movimiento. Fabián. A larga distancia. Apunta a fuego el triple. Ha sido totalmente distinto. Y en el área de los tenobras. Ambos han promirado 11. Pero Mebradilla ha estado bien por el lado. Y Clavel haciéndolo ver fácil. Y San Germán y Mayagüez batallan cuerpo a cuerpo ahí en el palacio. Domina Mayagüez. 66-61 en el cuarto parcial. Clavel no pudo. Y aquí Quebradilla dando unas señales grandes de lo que pueden ser. Que es un espectáculo de juego. Muchas asistencias. Pocos errores. Ofensiva compartida. Defensa impecable. Pasa adelantado. Bichop. Fuega con Nesty. A larga distancia. Apunta a fuego el triple. De Nesty Rodríguez. Los atléticos tendrán que cerrar con fuerza ese partido. Domina el equipo indio. El refuerzo Johnson. Que en su segundo choque con los atléticos. Lleva 24 puntos. Y 14 rebotes. Ha sido el mejor. No son los minutos que los reservan. Tienen que buscarse su numerito. Y atreverse. Luis Enrique. El panameño ya en territorio ofensivo. Regresador de Ciudad Politécnica. Cuatro puntos al hilo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. No más. Tres.